El aislamiento preventivo hizo que, por primera vez, una de las tradiciones más importantes de la Iglesia Católica cambiara. Aunque muchos se sintieron afectados de una forma no convencional, la Semana Santa sí se pudo realizar. El olor a incienso desapareció, la típica marea verde conformada por palmas y ramas que eran sacudidas al unísono de la semana por cientos de personas que ensaltaban la entrada triunfante de un rey, tampoco se presentó. No hubo marchas en las procesiones, las bandas de música quedaron sin sonar, las calles estuvieron vacías, los días pasaron iguales, aunque para algunos fue una semana cualquiera, para muchos fue una Semana Santa desde casa. Creo que tuvimos muchas más personas, aunque de manera virtual, en la Catedral en promedio nosotros en una fiesta grande en las solemnidades, hacemos un cálculo de 1.000 a 1.200 personas cuando habilitamos la parte de la sacristía. Ahorita, de acuerdo a todo lo que teníamos ahí en las redes, en los comentarios que la gente ha hecho, creo que más de 10.000 personas estaban a través de la radio, de la televisión, gracias a ustedes por ese hermoso trabajo que han hecho en estos días y gracias a la página de la Dios y también de TV San Jorge, la página Diosesana, de Facebook Live, hemos estado con muchas más personas. Entonces el balance es muy, muy positivo, aunque obviamente pues no es igual, como todos sabemos, tener un contacto virtual a tener el contacto real. Pero de todas maneras muy agradecidos con los medios de comunicación, con los nazarenos, con la comunidad que desde las casas se unió a nosotros a través de los signos que estuvimos manejando. Entonces el balance es muy, muy, muy positivo. El canal comunitario, con su equipo técnico y periodístico, gracias al labor de la Junta Directiva y la Gerencia, estuvo en las diferentes ceremonias eclesiásticas de la Semana Mayor y a través de la pantalla muchos hogares ocañeros se conectaron con TV San Jorge y muchos afuera de Ocaña y Colombia por las redes sociales. Fundamental el papel de los medios y en esta crisis han sido los principales canales, los principales protagonistas de toda esta misión que estamos llevando a las casas. Si no fuera por los medios no habíamos llegado a las cinco personas que teníamos en la iglesia, máximo diez personas. Entonces muy importante, muy relevante el papel que cumplen los medios de comunicación y la disponibilidad de Azucap de San Jorge y de todas las emisoras de Radio Catatumbo, de todo lo que se han vinculado. La gratitud es para todos. Una Semana Santa atípica, pero con la conexión de los fieles desde casa a través de los medios de comunicación.